Un equipo uruguayo muy experimentado, muy formado, mucho más que el nuestro, hombre a hombre y como equipo Lamentablemente esta es la negatividad que se respira en la selección ecuatoriana de fútbol Empezando por el técnico, que detestable forma de pensar, forma de actuar dentro y fuera de la cancha Psicológicamente ya estábamos perdidos Me hubieran avisado para no ver el partido, para hacer otras cosas, para ir a lavar la ropa, no sé, para pasear a mi perro Uno de los partidos más mediocres que he visto en mi vida Los 90 minutos peor invertidos de la historia Ecuador tuvo un debut de terror ante Uruguay El dominio celeste se mantuvo hasta el final del primer tiempo Tocando a su antojo porque Ecuador ya se loció entregado futbolísticamente y anímicamente No tenía peso ofensivo ¿Qué iba a tener peso ofensivo? ¿Cómo va a poner a Ángel Mena? Uno de los mejores extremos en la liga mexicana y América de volante 10 Con un medio campo sin marca y con una defensa descoordinada Jefferson Orejuela y Jefferson Intriago Un agujero negro se creó en Brasil Un hueco había ahí, tú podías pasar, por ahí se crearon algunas jugadas No teníamos volante 5 Estos dos troncos que ves aquí Dos troncos porque qué lentitud para jugar Achillier me negaban la gente Me negaba la gente que Achillier Achillier es capitán de su equipo Es el referente de su equipo en México Está bien que el bolillo lo ponga a jugar Le dé la oportunidad Y mira, es el primer error y el primer gol que viene ¿Por qué? Por no saber cabecear No saber despejar el balón Suárez ni siquiera va a ganar el balón Simplemente se agacha Y ahí está, el tronco de Arturo Mina El otro central El primer gol El segundo culpable es él Lo dejan bajar a su antojo y a rematar Yo entraba y hacía un gol también Teniendo a uno de los mejores centrales para mí de Brasil Como es Robert Arboleda No ponen a jugar No lo ponen a jugar ¿Cómo vas a poner a dos malos? Dos centrales pésimos Más que sea igual a la balanza Pones a uno bueno y pones a uno malo Bueno, algo ha de ayudar, ¿no? Pero no el bolillo la embarra otra vez Y este jugador que para mí es pésimo Yo no sé por qué Ay, porque lo como me duele la cabeza El Choclo Quintero ¿Qué hizo el Choclo Quintero para estar en la selección ecuatoriana? ¿Qué hizo este jugador para estar del lateral derecho en la selección ecuatoriana? Nada Pudiendo haber bajado a Antonio Valencia Haber puesto en su posición Que lleva jugando por mucho más tiempo Como lateral derecho No, lo ponen más arriba de extremo Botan a Ángel Mena de extremo Para ponerlo de volante 10 Imposible Tenías que poner ahí a Antonio Valencia El dominio celeste se mantuvo hasta el final del primer tiempo Tocando a su antojo Porque Ecuador estaba entregado Sin peso ofensivo Sin marca Una defensa descoordinada No podían hacer más de cuatro pases Tres pases Perdían el balón No había gente que creara juego Siempre reclamo esto Dos estrellas en Brasil Juanito Casares Y Sornosa El zorro Ninguno de los dos convocados No hay creación de juego ¿Por qué no jugamos diferente? No lo sé En todos los amistosos Solo le ganamos a un equipo A Perú Y qué equipo, no Qué gran equipo Perú que es, no Lamentablemente perdimos con México Qué detetable ese partido amistoso Y no, no son los jugadores Es el técnico que plantea mal ¿Por qué? Ya te digo ¿Por qué el bolillo no puso en cancha mejor a Ramírez? De lateral izquierdo Valencia de lateral derecho Robert Arboleda Central Y el otro central Ahí sí Pon a tu Arturo Mina Pon a tu Achillear Pero es una mejor defensa Tenemos una defensa más segura Que ese choco en los quinteros ¿No? Dos volantes, cinco Dos huecos que puso ahí ¿Por qué no pones a Jackson Méndez? Se ha ido desempeñando bien en los amistosos Pero no El bolillo no pone a Jackson Méndez Pone a orejuela Ese flaco débil Débil Mejor está Quinteros El de la sub-20 Pero no El bolillo dice que Es porque no tenemos la gente ideal El equipo ideal Que Uruguay siempre va a ser más Más en equipo Si vas con esa mentalidad Mejor ni juegues El bolillo Contó lo que le dijo a los jugadores En el entretiempo Tras marcharse 3-0 Al finalizar los primeros 45 minutos Les dije a mis jugadores Que dejemos el 3-0 Que no íbamos a poder hacer nada ¿Sí ves? Error Lo que trabajamos en el segundo tiempo Es que no nos hagan más goles Entonces Me hubieras dicho Para apagar la televisión Me hubieras dicho Para ir a comerme unas papas No sé Hacer algo más productivo Que estar viendo tus 45 minutos Más lamentables Que he visto en el fútbol Si estamos diciendo Que los otros equipos Son mejores que nosotros Nunca vamos a hacer nada Y tener una mejor plantilla No equivale a que Tienes el 100% asegurado De las victorias Dile al Ajax Que le ganó a la Juventus Dile al Tottenham Que le ganó al Manchester City Y llegó a la final Dile al Liverpool Que le remontó al Barcelona Dile al Independiente del Valle Que le ganó al Boca Y fue a la final de la Libertadores Entonces No es el presupuesto Que tengamos en plantilla Es las ganas El coraje La entrega Que le pongamos dentro del campo Para ser mejores Para sobresalir No la plantilla La plantilla no hace al equipo Y lamentablemente Bolillo no tiene Esa idea en su cabeza Y por eso Destruye al equipo Con estas Horrorosas palabras Psicológicamente Los destruye Y cuando pensabas Que no iba a pasar Más vergüenza Y bueno 3 a 0 Ya en el primer tiempo Para rematar Esta noche de terror Esa noche de terror Mina puso el 4 a 0 Para los uruguayos Cuando metió el balón En su propio arco Según iba a despejar Que bestia No Esa turomina No podía No podíamos pedir nada más Y llegó el autogol Jugadores que les doy un visto bueno Ener Valencia Y Alexander Dominguez No puede pedirles nada más A estos dos jugadores Uno Nos salvó del 6 a 0 Con las atajadas Del primer tiempo Se lució Alexander Dominguez Ese balón que le saca Cavani Que hace de taco Excelente trabajo Ya no te podemos pedir más Ener Valencia Que las corrió a todas Se sacrificó Pero Ya que le vas a pedir a Superman Si no le llegaba No había creación dentro del juego No tampoco es Ronaldo Nazario Para que te cree todo el juego Y se lleve a 1, 2, 3 Y remate y gol No va a ser lo imposible Ahora Que espero Para los próximos partidos El día viernes Se juega con Chile Y después con Japón Espero que el día de hoy Japón y Chile Estén empatando O empaten Eso sería bueno Para que Haya alguna oportunidad De pasar como segundo O mejor tercero Para Ecuador Y que el día Viernes Planteen un mejor equipo Planteen un mejor equipo El Bolillo Porque aquí yo puedo hablar Lo que sea Pero Bolillo ahí Pone su Línea de 4-4-1 Y nos fregamos ¿No? Entonces Órenle Órenle a No sé A San Fútbol Que les dé una victoria Que nos dé una victoria Porque Si no hacemos eso No sé qué Pueda pasar con la selección Déjame tu comentario Qué piensas sobre esta selección Ya es hora de cambiar Al Bolillo Es hora de retirarlo Votarlo Así como hizo España Después del Mundial Con Lopetegui Lo votó Y aunque tenían un contrato Dijeron No Aquí rompemos ese contrato Y mejoramos la selección española Eso debe hacer Ecuador Déjamelo en los comentarios Yush No te olvides de suscribirte, darle like y me gusta, yo me despido nos vemos hasta una próxima, bye. Gracias.